Bueno, a ver, los que están con el teléfono, dejen la cámara. Arrancamos muy bien. Dale. Ven a arrancar. Bueno, Intendente, la visita de Graciela Ocaña acá en Villa Elina, ¿qué implica en el marco de esta campaña? La presencia de Graciela Ocaña es una presencia normalizada entre los vecinos, sobre todo en el caso de los centros jubilados, las instituciones, el programa de juicio jubilado en general, de toda la vida la donación. A Graciela, porque ella es una persona que es pobre, que dialoga, que no puede, que lleva adelante el proyecto. Lo mejor es que en este caso, lo hace encabezando la vista del conjunto, que es un técnico, en la vista del conjunto. Es una muy buena campaña, es una campaña que la tenemos que ver con el tiempo, es muy organizada, tenemos la que ya, te imaginas que hoy de aquí hasta que llega el final del día, tiene para recorrer, digamos, los aires e interior. O sea que, en la medida que se van pudiendo cumplir los horarios, que se tiene tiempo para dedicarle a la gente, no es que foto y ir a otro lado. Para nosotros es muy bueno, es un aporte muy fuerte, el hecho de su presencia en todas las localidades. En este caso, bueno, ustedes que son conocedores, en el famoso conjunto de los distritos, San Isidro, del otro lado de la Panamericana, del otro lado de la vía del General Belgrano. Así que, y los vecinos la toman muy bien, muy, muy bien. Cada vez que tengo la oportunidad de compartir con ellas, es un aporte y es un crecimiento en nuestro espacio público. Ocaño, los reclamos de los vecinos son los mismos en todos lados, inseguridad, lo mal que ganan los jubilados. ¿Y qué se puede implementar que se implementa en San Isidro en la provincia, te parece? Bueno, por un lado es un gusto estar con Gustavo nuevamente, hemos recorrido bastante también la provincia de Gustavo, y no solamente en San Isidro. Estuvimos en la cuarta, estuvimos en la quinta, fuimos con Horacio también. Así es. Con Polo, con Horacio. Sí, bueno, es un gusto estar ahora acá en San Isidro, como tantas personas han recibido, en Villa de Lina. Y los reclamos son, se comparten, porque los problemas se comparten, son los problemas de la Argentina. Hoy en la provincia de Buenos Aires, el tema de la inseguridad es muy grave. Los bonaerenses no sentimos, tenemos miedo, y así no se puede vivir. Y bueno, estamos acercando las propuestas que elaboró el equipo, y que por supuesto lleva adelante, o va a llevar adelante en el Congreso, Diego, el colo con toda su experiencia, que ha mostrado cuando estuvo a cargo de la seguridad de la ciudad de Buenos Aires, logrando que los vecinos de la ciudad se sintieran más seguros. Y eso es lo que queremos en la provincia de Buenos Aires, sentirnos más seguros. Y el tema de los jubilados es gravísimo, porque hoy los jubilados son los nuevos pobres y creo que es algo que no nos podemos permitir, porque uno cuando ve que los 60% de los chicos están debajo de la línea de la pobreza, y los jubilados son los nuevos pobres, es un país que no piensa en su futuro, pero que tampoco cuida su historia, su pasado. Y me parece que es algo sobre lo que tenemos que trabajar, nosotros tenemos propuestas, y queremos llevarla al Congreso. Pero la verdad que queremos también que esta experiencia que yo sigo hace muchos años de San Isidro, creo que se tiene que copiar y llevar a toda la provincia y a todo el país. Me parece muy importante todo el programa que se lleva adelante con tercera edad, y que yo he recorrido bastante con Gustavo desde muchos años, y que trae tanta satisfacción a los adultos mayores. Tenemos que tratar de lograr ese envejecimiento saludable, ese envejecimiento pleno y activo, y aquí lo vemos, con todas las actividades que se despliegan y todas las políticas públicas, tanto sanitarias, sociales, como también recreativas. Te preguntaron por el 2023, pero hablaste de lo trascendente de esta legislativa del 2021. ¿Por qué no nos explicás un poquito de qué te da? Bueno, yo creo que esta claramente no es una elección de medio término más. Yo creo que por muchas circunstancias esta elección es clave, porque lo que estamos jugando en esta elección es el futuro de la Argentina y el futuro nuestro, y fundamentalmente de nuestros hijos, de los nietos. Creo que es muy, muy importante ir a votar. Es muy importante poder que el resultado electoral que se consiguió el 12 de septiembre pueda ser replicado en esta elección. Por eso necesitamos más votantes, necesitamos más ciudadanos comprometidos. Yo creo que este Congreso va a ser la base del Congreso del futuro. Para el 2023 es muy importante que juntos pueda consolidar una mayoría en la Cámara de Diputados y que podamos lograr que en el Senado por primera vez en más de 38 años el peronismo no tenga cúrmulo. Gustavo, ¿habrá visto en las redes en estos días alguna foto de sus pares en los supermercados controlando precios? ¿Qué opinas? La foto, cada uno se presta o no, de acuerdo a la expedición política. Y está bien, esto es político. El control de precios se puede aplicar en un término muy corto, pero no es la base de lo que tiene que ver con la inflación. Entonces, nosotros lo que decimos es no nos podemos prestar a una foto para control de precios. Equipos técnicos pueden colaborar en informar. ¿Para qué? Para que la Secretaría de Comercio pueda concitar durante ese tiempo que no se aplique la maldad del posicionamiento que realiza el capital respecto de la cuestión de lo de los precios. Ahora, la inflación es una cuestión estructural. Es si hay una suficiente oferta de bienes y de servicios en relación a una demanda dada. Tengamos en cuenta que es una demanda además pobre, comprimida, debilitada, porque es una demanda que viene de toda esta recesión y viene de la pandemia. Ni la pandemia se apagó desde el punto de vista económico, menos tampoco aún en el sanitario, ni tampoco, digamos, que la recesión se acabó y la reactivación. Entonces, el gobierno tiene que atender esos datos estructurales. Durante un tiempo corto se puede colaborar porque hay una inflación para las fiestas, hay una inflación respecto del abuso que se puede provocar sobre la gente cuando llegue el verano en la costa atlántica, siendo el único de los principales lugares en el país. Lo que sí digo es la de control de precios y fotos los intendentes y los gobernadores porque estamos en contra de la inflación. Eso es algo que no lo soportaría ningún tipo de inteligencia.